Hola, soy Nobel Biroler RB, central del equipo Club de Vendidor. Este es mi primer año, vengo de la Liga de Portugal, del Club Sporting de Horta. Soy cubano, como expectativa es llevar a lo más alto el Club de Vendidor y en personal aportar todo lo que pueda y ayudar al máximo a mi equipo a lograr el máximo objetivo que es estar este año entre los primeros lugares. ¡Gracias!